Una vez más, Guamaní Producciones y Coracora TV se complace en darles la fraterna y calurosa Bienvenida a todos los visitantes y devotos que vienen de diversas partes del Perú y el mundo a nuestra tierra de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho Hola que tal amigos de Guamaní Producciones y Coracora TV, esta vez nos encontramos en Coracora tierra de la Virgen de las Nieves en su fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen de las Nieves Estamos en la fiesta patronal más grande de Ayacucho que se celebra del 2 al 9 de agosto de cada año 5 de agosto, día central con su procesión de la Santa Patrona Virgen de las Nieves con el acompañamiento de los fieles y devotos al compás de las melodías de los conjuntos de Llameritos, Negritos, Huamanguinitos, Huajarapucos y por supuesto las Loas de los Negritos ¡Excelsa Madre Piedosa! ¡Tú que siempre aflaces en nuestros corazones! ¡Flores con aroma sutil de pura rosa! ¡Madre Virgen de las Nieves! ¡Ya no volverás a forasterar! El día 5 de agosto, me encantan en las nubes, sin perdón a las nubes, con la buena en alma más en fin, sin perdón a las nubes, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. 30 días, un año que esperaré cerca del puente, 30 días, para llevar, tengo volver, con los llamperos, vida mía, para llevar, tengo volver, con los llamperos, vida mía, con los llamperos, forastera, con los llamperos, prenda mía. Madre, Virgen de las Nieves, bendice y protege a todos tus hijos, con tu sagrado, manto celestial. Saludar a toda esta afición de Coracora, que es tan buena, tan entendida. Gracias, producciones, gracias, Virgen de las Nieves.